...en general de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, un proyecto con el que la oposición del Frente Amplio ha mostrado reparos, ha cuestionado muchos aspectos de esta rendición. De hecho, los legisladores Frente Amplistas de la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda, como les decíamos recién, rechazaron la generalidad del proyecto, no van a votar a favor. Y bueno, vamos a ver cómo se avanza en la discusión parlamentaria, primero en la Cámara Baja y después en el Senado. También en el Parlamento, recordemos que el Frente Amplio va a interpelar este próximo miércoles 18 de agosto al ministro Luis Alberto Heber, que volverá de manera transitoria a ser ministro de Transporte y Obras Públicas por la concesión por otros 50 años del puerto de Montevideo a la empresa belga Catón Naty. Y en todo este panorama también ha iniciado ya la campaña para que se apruebe, para que se vote en el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, campaña del Frente Amplio, también del PIT-CNT, en contra de esta ley impulsada por el gobierno de la aprobada el año pasado. De todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos con el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, Sánchez, una vez más. Gracias por acompañarnos. Buen día. Un gustazo estar con ustedes. Bueno, un placer como siempre. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, lo decíamos recién, comencemos, si le parece, hablando por la rendición de cuentas, que es uno de los temas centrales de esta semana. Después pasamos a las otras cuestiones políticas también importantes, porque bueno, del Frente Amplio ya se ha anunciado que no se va a apoyar este proyecto de forma general. Hay varios reparos y en realidad las negociaciones se han dado básicamente a la interna de la coalición de gobierno en las últimas semanas, que ha logrado consensos en algunos puntos que también tenían discrepancias en el oficialismo, pero desde la oposición hay algunos puntos en particular en los que se pueda avanzar para terminar dando el apoyo o directamente no hay ningún acuerdo posible que se vislumbre. A ver, nosotros tenemos una visión muy crítica de la política económica que se está llevando adelante, que es una política económica que ha consolidado rebajas salariales y rebajas de jubilaciones, y que ha consagrado por la vía del presupuesto el recorte del presupuesto público en áreas muy sensibles. Y hay que ponerle contexto concreto. Hay un recorte del 17% de las políticas de vivienda. Esto se ha materializado en cooperativas de vivienda que estaban a punto de construir y que iban a recibir el préstamo y que se ha frenado. Se ha materializado en un conjunto de personas que están viviendo en lugares que son inundables o que tienen problemas de contaminación y que iban a ser realojadas y se frenaron esos realojos. Entonces, naturalmente, nosotros a partir de ahí decimos, bueno, el recorte presupuestal, en todo caso, a la hora de pensar en el equilibrio de las cuentas públicas, no puede ir por esos caminos. No puede ir por el camino de la reducción de salarios, no puede ir por el camino de la reducción de jubilaciones, no puede ir por el camino del recorte, en este caso, de personas que están esperando para resolver su situación de vivienda. El presidente del COICEN, yo estuve hace muy poquito en Trinidad, y el presidente del COICEN, el presidente de ACE, saludaba y felicitaba al director del hospital de Trinidad por los ahorros generados. Yo me reuní con la comisión de usuarios de ACE en la ciudad de Trinidad y resulta que tenemos problemas de acceso a medicamentos para enfermos crónicos. Entonces, si el ahorro va a ser recorte de los medicamentos, nosotros nunca vamos a acompañar con nuestro voto esa situación. Pero además, este achicamiento de la economía genera un problema serio. El 67% de los puestos de trabajo del Uruguay lo generan pequeñas y medianas empresas. Esa es la base, básicamente, del empleo en el Uruguay. ¿A quién le venden esas pequeñas y medianas empresas? A los uruguayos. Y entonces, cuando los uruguayos pierden ingresos, de hecho, la familia uruguaya ha caído su ingreso en el orden del 8%, es decir, tienen menos dinero, se le achicó su bolsillo para poder consumir, le aumentaron los combustibles, le aumentaron los impuestos, le aumentaron las tarifas públicas. Cuando van a consumir al almacén, además, el hecho de que hayan aumentado los combustibles hace que crezca todos los precios de la economía, la gente paga el aumento de combustibles en los fideos del almacén. Sin embargo, la inflación está bastante contenida, está dentro del rango meta. Claro, pero el problema es que el combustible aumenta por arriba la inflación. Entonces, eso hace que, por ejemplo, los aceites comestibles crezcan un 30%. Como creció un 30% el precio de los combustibles. Entonces, todo esto genera, en definitiva, que haya menos recursos en el mercado interno. Y cuando hay menos recursos en el mercado interno, los comerciantes tienen problemas porque no tienen a quién venderle. Entonces, esto se genera un achicamiento de la economía, y ese achicamiento de la economía trae por consiguiente destrucción de puestos de trabajo que es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, en ese contexto, nosotros no podemos acompañar en general una rendición de cuentas que consolida esta situación. Por supuesto, después podrán haber artículos o temas en los cuales trataremos de generar insumos. Por ejemplo, yo estoy comprometido, porque estuve en Artigas, a dar una mano, por ejemplo, porque el presidente de ACE se comprometió en el mes de marzo con los artigenses de que iba a haber un CTI en Artigas en junio. No está en el presupuesto. No está en la rendición de cuentas. No está en la rendición de cuentas el Liceo 4 de Minas, que ya estaba presupuestado. Entonces, nosotros vamos a tratar de proponer, como hemos hecho en el diputado... Pero, si ya estaba presupuestado, ¿qué quiere decir que... Lo pospusieron. Para el año y para la próxima. Lo pospusieron. No se sabe. Está pospuesto. Entonces, algo que se podía llevar adelante, que era la construcción de un liceo en el departamento de Minas, o, por ejemplo, el CTI de Artigas, que implica tomar determinadas decisiones, no está ni incorporada. ¿Pero confirmaron que se pospusieron los dos? Sí, sí, no está. Sí, sí, está. Está, a ver, se discutió en la Comisión de Presupuestos y el Codicen anunció que en este plan de obras del año próximo no está la construcción de ese liceo. Entonces, nosotros trataremos de generar propuestas para buscarle soluciones puntuales a esto. La política económica es responsabilidad absoluta del Poder Ejecutivo y nosotros nos la compartimos. Ustedes dicen que en ese sentido el Frente Popular ha sido muy crítico de la política económica por el tema de las metas fiscales del gobierno y que se ha dicho en varias oportunidades a lo largo de este año y además por la pandemia que se ha priorizado la meta fiscal por sobre el endeudamiento para hacer frente a la crisis sanitaria y económica. La vida de la gente. Se ha priorizado la meta fiscal por la vida de la gente. Pero el gobierno tiene otra postura. Habla de todo el dinero que se ha dispuesto para el fondo coronavirus. Bueno, ni hablar del tema de la vacunación y otros aspectos que tienen que ver con el ataque directo a la pandemia. Los mecanismos de ayuda para los sectores laborales que se han visto perjudicados o más vulnerables. Ustedes no comparten. Nosotros no decimos que no se haya hecho nada. Lo que decimos es que lo que se hizo es insuficiente. Y de hecho, pensemos en lo siguiente, porque hay una cantidad de mortandad de pequeñas y medianas empresas en el Uruguay debido a la situación por la que atravesamos. Bueno, mi pyme ha criticado mucho también la falta de... Exactamente. Porque en realidad las medidas que ha tomado el gobierno de apoyo a la pequeña empresa no cambian la vida de esa pequeña empresa. El otro día estuvimos reunidos con algunos actores y nos decían, bueno, para una pyme el apoyo del gobierno son 500 pesos por mes. Entonces, si esa pyme está en condiciones, está tambaleando y está pensando en cerrar o no cerrar 500 pesos por mes, no incide, digamos, de alguna manera en esa situación. Pero además, tenemos otras situaciones para pensar en otra pyme. Por ejemplo, un trabajador de Uber. ¿No? Un trabajador de Uber, 500 pesos, 600 pesos de ayuda por la exoneración de aportes patronales, pero el 30% de incremento de los combustibles, particularmente con uno de los que yo hablé, del sindicato, decían, yo gastaba 30 mil pesos por mes de nafta y ahora estoy gastando 39 mil pesos. Hay 9 mil pesos que saco que eran de mi salario y que ahora los tengo que poner para seguir trabajando por la misma tarifa. Entonces, esto nos ayuda. En realidad, estamos teniendo un problema serio en esos, por ejemplo, esos sectores. Y pensemos en todos los sectores que están trabajando en flete, en toda la gente que trabaja en la distribución de alimentos en Uruguay, que tiene un alto componente de costos en el combustible. Entonces, esta situación se está agravando y a esto se le suma además la falta de inversiones. De los 100 mil nuevos pobres que existieron en el año 2020, 80 mil fueron del interior del país. Eso habla a las claras de que en realidad no estamos logrando tener una política económica que reactive la economía con inversiones y genere puestos de trabajo, sino el contrario. Y una demostración de ello es que se aumentó en 1.700 millones de dólares los depósitos bancarios en el exterior de residentes uruguayos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay residentes uruguayos que tienen recursos y que no los están invirtiendo en la economía uruguaya porque no están creyendo en esta política económica. Ya no es solo un problema de los trabajadores, de la gente que está en situación de pobreza, de la gente que está agremiada en las pequeñas y medianas empresas o los productores agropecuarios, sino ya estamos hablando de 1.700 millones de dólares de residentes uruguayos que se fueron al exterior porque no creen en la economía uruguaya. ¿Pero ese es un fenómeno nuevo? Ese es un fenómeno que se incrementó en el orden de 4.000 millones de dólares en el año 2020. Esos 4.000 millones de dólares de aumento de depósitos bancarios, 1.700 se fueron al exterior. Entonces, esa muestra a las claras, en definitiva, que hay dinero para que podría generarse inversiones, pero que en realidad no se están generando esas oportunidades. Y ese es un fracaso de la política económica. En el tema combustibles, por ejemplo, que usted mencionaba recién, el gobierno insiste con que este nuevo mecanismo, el de paridad de importación del precio, es mucho más transparente que cómo se definían los precios de los combustibles con el sistema anterior. ¿Ustedes no consideran que se avance hacia esa transparencia con este sistema? Bien, eso es falso. Es decir, hoy no se rigen los precios por la paridad de importación. Eso no es verdad. Bueno, en realidad no ha pasado en estos últimos... No, por eso. Entonces, el gobierno dice, yo estoy llevando a la paridad de importación, pero después no lo fija de esa manera. ¿Por qué? Porque se siguen fijando de la misma manera que se fijaban antes, por decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Presidente de la República es quien decreta cuánto sale la NAFTA en el Uruguay, ¿verdad? De manera discrecional. ¿Cómo se sucedía? Para explicar, porque quizás la gente no entienda por qué, ¿dónde está esa discrecionalidad? Lo que está pasando ahora es, está el informe de la URCEA... Que siempre estuvo. Sí, es verdad, que siempre estuvo, pero el gobierno no actuaba en consecuencia. Y ahora tampoco. Y ahora lo que hace el gobierno es, por ejemplo, se fija un precio para la NAFTA, para el gasoil y para el supergas, y el gobierno, por ejemplo, para el supergas no aplicó lo que recomendaba la UCEA. No, no aplicó en ningún lado. Mirá, en realidad en el Uruguay, en el Uruguay existe, se hace el cálculo de paridad de importación que lo hace la UCEA hace muchísimos años. Anterior al gobierno del Frente Amplio, porque de hecho la creación de la UCEA no es una creación frenteamplista, es una creación anterior. A partir de la UCEA se discutió un nuevo mecanismo. Sí, sí, sí. Yo le explico cuál es el nuevo mecanismo. Es que el Poder Ejecutivo, antes de tomar una decisión, tiene que tener dos informes, el de la UCEA y el de ANCAP. ¿Verdad? Y sobre esa base... Que no son vinculantes, ¿no? No, no son vinculantes. Bueno, por eso te digo que entonces no fija la paridad de importación en los precios, porque no son vinculantes, vos lo acabas de decir. A su vez lo que dice la UCEA es que cada dos meses el Poder Ejecutivo puede actualizar estos precios. No dice que los tiene que aumentar, no dice que si aumenta el petróleo política económica, naturalmente, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo ha manifestado que su intención es que estemos cerca de la paridad de importación. Eso es otra cosa, que es lo que ha pasado en este gobierno, que manifiesta un conjunto de intenciones, pero después hace otra cosa. De hecho hizo campaña electoral diciendo que iba a bajar los combustibles el gobierno. De hecho estuvo cinco años diciendo que eran tarifazos cuando se ajustaban los combustibles por abajo de la inflación, y hoy tuvimos... Eso les pasó a ustedes también. Cuatro aumentos, no, sobre los combustibles, no. No, sobre la cantidad de cosas, que no iban a poner más impuestos, que iban a reducir la educación, una enorme cantidad de cosas. Está muy bien. Pero el gobierno hizo campaña durante cinco años diciendo tarifazo a lo que no era tarifazo. ¿Verdad? Porque hoy no hay un solo actor de gobierno que con un 30% de incremento de los combustibles por arriba, y además por arriba la inflación en el orden del 14%, diga que esto es tarifazo. Y además ese gobierno dijo que se comprometía a bajar los combustibles, y lo dijo mal, lo puso por escrito, dijo todo ahorro que se genere en el sector público va a ir destinado a bajar las tarifas y especialmente los combustibles. Yo escuché al presidente de la República, como lo escucharon ustedes en medios argentinos, decir que ahorramos 600 millones de dólares, ¿no? Y cuatro aumentos de combustible. Parece ser que claramente lo que se escribió y lo que se dijo no se está cumpliendo. Hubo una pandemia, ¿no? No, está bien, pero si dijo que todo el ahorro lo iba a destinar a la baja de la presión, no lo está destinando. Eso lo dijo antes de la pandemia. Por eso. Está bien, pero ahora en pandemia dijo que ahorró 600 millones. Entonces, ¿por qué te lo siguen aumentando los combustibles? ¿Verdad? Y no solo aumentan los combustibles. El primero de enero de este año, el IMEX y las NASTA aumentó un 7%. Y ese es parte del componente de por qué crecieron las NASTA también. Es decir, el primero de enero de este año, el gobierno decidió aumentar los impuestos a las NASTA. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Y esta es la crítica más grande que nosotros hacemos, no solo de los incrementos de costos, porque eso genera un incremento de costos para toda la economía, suben todos los precios de la economía. No solo se paga en el surtidor, se paga en el almacén, digamos, el incremento. El problema es que además el gobierno decidió romper el dique de contención que podía tener la economía doméstica con respecto a las oscilaciones de precios en el mercado internacional del petróleo. Porque el gobierno dice, bueno, si aumenta el petróleo, te aumentan los combustibles a vos. Y eso es romper un dique de contención que genera muchos perjuicios, ¿verdad? Porque ahora ustedes estaban hablando justamente de la situación terrible que se está viviendo en Afganistán, ¿no? Y todos sabemos que el precio del petróleo es un precio geopolítico. Se juntan los países del OPEP, abren la llave, sale más petróleo, vale más barato. Donald Trump antes mandaba un tuit, subía el petróleo, ¿no? Es decir, hay un montón de problemas. Entonces, si nosotros vamos a poner todo ese problema donde el petróleo sube y baja, el año pasado el petróleo cayó un 20%. Este año creció un 50%. Terminamos de definir esta idea. Pero mirá esta idea. Entonces, si yo dejo que esa variación de precios entre en la economía uruguaya, genera un enorme problema. Porque si yo voy a invertir a plantar soja y no sé cuánto me va a salir el combustible en los próximos cuatro meses, ¿cómo hago para establecer en mi estructura de gastos y de costos si es rentable hacer la inversión o no hacer la inversión? Porque no sé cuánto va a estar el precio del combustible y me va a entrar directamente si sube o si baja. El gobierno justa tomó la determinación en la zafra de la soja de no hacer el aumento. Está muy bien. Pero igual, de todas maneras, pensemos que en realidad yo no tengo claro qué es lo que va a pasar dentro de los dos o tres meses. Ahora ganaron los talibanes. Ganaron más largo plazo. Entonces, eso genera un enorme perjuicio para las posibles inversiones en el país que generan. Previsamos trabajo. Ahora, una cantidad de medidas o de ideas que el núcleo central del gobierno, o sea, el Partido Nacional, el presidente tenía sobre los combustibles, no tienen apoyo político del resto de la coalición y descuento que el Frente Amplio tampoco, digamos. El Frente Amplio tampoco está de acuerdo con terminar con el Portland o con terminar con el subsidio del boleto o terminar con este... El subsidio del supergás, cambiarlo, modificarlo. ¿Están de acuerdo o no? No, nosotros no estamos de acuerdo. Ninguna de esas. Ahora, pensemos en lo siguiente. Lo del Portland que se está poniendo como ejemplo representa un 0.12 del costo de las NASDA. O sea, nosotros tenemos la industria del Portland que da pérdidas y hay que ser eficientes, pero no podemos echarle la culpa al Portland del precio de los combustibles. El supergás es un peso y medio, ¿no? El supergás es un peso y medio y hace que la mayoría de la gente consuma un combustible que es central para la vida de todos nosotros, para la calefacción y alimentarlo, más barato. ¿No? Entonces, a ver... Lo que pasa es que todo suma y todo... Todo suma, claro. Y todo va mostrando una manera que no es la manera... Si hubiera una empresa privada, ya habría cerrado el Portland hace millones de años, digamos, porque le daría pérdidas y no tendría sentido mantenerlo. O, por ejemplo, ahora se descubrió este tema de las bombas que compraron y que estaban en un galpón, un millón de dólares. ¿Sabés lo interesante de las bombas? Las bombas estaban depositadas en un depósito. Parece ser que es una gran noticia. Bueno... Que yo tengo repuestos, como tiene cualquier industria, para su cadena de producción o para determinadas inversiones que realizar, compro cuando me conviene y lo que hago es tener stock, como tiene canal, que tiene un montón de... Yo me imagino que el canal, si se le rompe un micrófono, no sale corriendo a comprar un micrófono, sino que tiene un depósito donde tiene un montón de material. Entonces, mañana viene uno... Tampoco tiene 200 micrófonos hace 10 años en un lugar sin usar nunca. Está bien. Se hace racionalmente, digamos. Está bien, se hace racionalmente. Yo creo que eso es lo que hay que discutir. Ahora, que se diga que en un depósito se encuentran cosas. Pero además, quiero decirte esto. Yo lo que iba es que el Frente tampoco apoya las medidas que estaban en el núcleo central para bajar el precio de los combustibles. Está bien, pero parte de las medidas que estaban ahí, Leo, yo recomiendo a los actores del gobierno que han salido a decir que el problema de esto es ANCAP, que lean los informes que emiten la comisión de expertos que creó este gobierno. Porque la comisión de expertos que hizo un estudio sobre el mercado de combustibles en el Uruguay, que lo entregó en febrero de este año a la Asamblea General y está colgado en la página del Parlamento de la República, tampoco está de acuerdo con las grandes medidas que plantea el gobierno. Porque le está demostrando que están en un diagnóstico equivocado. En la página 58 de ese informe se hace un estudio de cuánto le costaría al Uruguay importar o refinar. Y ese estudio va hasta el año 2019 porque la comisión de expertos trabajó en el 2020. Y lo que dice es que en el año 2019 el Uruguay ganó 8.4 dólares por barril de petróleo por refinarlo en Uruguay en vez de importarlo. Eso significa 125 millones de dólares más o menos al año porque el Uruguay refina 15 millones de barriles de petróleo. Que quiere decir que la gran propuesta del gobierno que es la desmonopolización para la libre importación resulta que es más cara para el Uruguay. Pero lo dicen los científicos convocados por este gobierno elegidos por este gobierno que hicieron un estudio y lo entregaron al Parlamento. Está bien, pero con el Portland perdemos, con... El Portland hay que casar lo más suficiente. Alur tampoco está siendo rentable según... Claro, pero el problema que vos tenés en Bella Unión eso también es otra discusión. Sí. Claro, hay discusiones que hay que darlas de frente me parece porque si no también es en qué Uruguay queremos vivir. Usted ve un trasfondo político en lo de Alur más que económico. Claro, pero no, no. Yo lo que digo es en qué Uruguay queremos vivir. Transparentemos las cosas. Discutamos en serio. Hablando de... Hablando de en qué Uruguay queremos... Ah, dale. No, yo lo iba a decir es esto. Mirá, te lo digo cortito. Dale. El Uruguay tiene 99,7% de electrificación rural. Llevarle luz al medio del campo no es rentable. Pierde plata nuestra empresa que la recupera en otras áreas de negocio. En este caso, UTE. Plantar caña de azúcar en el Uruguay no es rentable. 10.000 personas de las 16.000 que viven en Bella Unión viven de eso. Y cuando digo 10.000 lo digo solo los cañeros que están cortando, los productores, los fleteros, los servicios agrícolas alrededor, los comerciantes de Bella Unión. Entonces, le vamos a decir ¿saben qué? Ustedes ya se quedaron. La quedaron. No, está bien. Pero ¿cómo se hace para que no genere pérdidas? Y no... Es que va a generar pérdidas porque plantar caña de azúcar en el Uruguay no es rentable. Lo que tenemos que definir es que tienen todos los países del mundo. Pero la pregunta es si ANCAP debería hacerse cargo de eso o se debería ocupar otra parte del Estado uruguayo. Está bien. Esa es otra discusión que me parece interesante. Yo creo que tiene que haber un combustible productivo. Por supuesto que tiene que haber trabajo en Bella Unión. La pregunta es si tiene que ser la caña de azúcar o no hay también ahí una idea... Otro proyecto que pueda... Bueno, hay que agregarle otros proyectos. Lo cierto es que la caña de azúcar en el norte es el eje central de la vida del país y los biocombustibles nos ahorran de comprar un barco de petróleo por año. ¿Bien? Y ese barco de petróleo por año que en vez de comprarlo... No, pero no hay ahorro ahí en realidad. No, bueno, no. Lo que pasa... Porque compras el biocombustible... Pero laburan los uruguayos. Sí. No sé si compro el barco de petróleo o laburan los uruguayos. Bueno, se puede decir que hay un beneficio ambiental o se da trabajo. Pero no que ahorramos porque no ahorramos. Yo no dije que ahorraba. Ah, pero... ¿Yo qué dijo? No, no, no. Nos ahorramos de comprar... Nos ahorramos de comprar un barco de petróleo. Sí, pero salga más barato comprar el barco de petróleo. Probablemente salga más barato y hay menos laburo en Uruguay. No, por eso digo... Y el beneficio ambiental también hay que considerar. Lo que se puede argumentar es por el medio ambiente y por el trabajo. Y yo lo argumento por ahí. No, no, no. Yo lo argumento por ahí. Lo digo de frente. Ahora también. Lo que digo es pierde plata al Ur y va a perder plata al Ur porque queremos que en Bella Unión la gente no se muera de hambre. Ahora también... Y esa es una discusión que los uruguayos podemos definir. Sí. ¿Sabés? Me importa nada. ¿Sabés qué? Me importa poco lo que pase en el norte del país y bueno, mala suerte. ¿Cómo no nos va a importar? Pero... No, yo no digo a ustedes. Lo que digo es en el debate público. Y creo que a todos, creo que haya un partido político, a alguien que no le importe a la gente de Bella Unión, pero... Espero que no. Pero mostrábamos hoy fotos de un concierto roca del 87 y este tema es igual. Viene desde los 80 que estamos diciendo bueno, se pierde plata. Ahí hay que buscar que la gente de Bella Unión trabaje en otra cosa, otra producción y no lo hemos logrado desde que volvió la democracia por lo menos. Pero no lo logra el mundo porque no son... Si le quitan los subsidios a los productores franceses no son rentables tampoco. Si le quitan los subsidios al complejo leaginoso argentino tampoco es rentable. Pero Francia puede lidiar con eso y nosotros... No, no, no. Francia tiene muchos problemas por lidiar con eso. Tuvo terrible conflicto con los chalecos amarillos en parte de ese conflicto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El mundo entero, Estados Unidos subsidia, subsidian todos los países del mundo porque quieren garantizarse dos cosas. Primero, soberanía alimentaria también. ¿No? Entonces vos necesitas saber que tenés alimento para alimentar a tu población porque tenés toda la plata del mundo en el banco y todos los ejércitos del mundo pero si tu gente tiene hambre tenés un problema. Entonces, en el mundo entero existe un conjunto de subsidios porque vivir en sociedad tiene costo. Yo puedo tener un montón de amigos pero si me da un infarto necesito un cardiólogo y ¿quién me lo da? El Estado porque formó a partir de los recursos que se generan porque crea un sistema de salud. Yo para venir acá tuve que venir por una ruta que quién la construye. El Estado no la van a construir los privados porque los privados no tienen por qué construir las infraestructuras. Las infraestructuras las construyen en los Estados a pérdida. Está bien, pero no tiene por qué fabricar porlas necesariamente. Tiene que haber un cardiólogo, tiene que haber escuela, tiene que haber policía, justicia. Esa es una discusión bien interesante. Por eso. Pero alejémosla de los combustibles y no la pongamos como excusa para los combustibles. Pero si el Portland está dentro de los combustibles no lo inventé yo. 0.1, 0.1. Bueno, pero está. Y así hay otras, digamos. Y te voy a decir, yo creo que ahí hay mucha cosa para cortar en el tema del Portland, ¿verdad? Porque el Portland, fíjense, que nosotros tenemos una tecnología de producción del año 60. Y cuando muestran cuáles son los competidores del Portland uruguayo... Tenemos un horno que no anda, digamos. No, anda el horno. El horno anda. No, no, no. El horno anda. Falta inversión para que se ponga... No, el problema del horno es que el horno anda pero no tenemos la alimentación de combustibles del horno es mucho más cara que la que tiene el horno que está enfrente que quema, por ejemplo, cubiertas. ¿Verdad? Porque un horno de Portland que trabaja a 2.500 grados ¿verdad? Podría incinerar mucha basura. Y de hecho, los combustibles y la industria del Portland en general en el mundo fueron avanzando en tecnología más limpia porque uno de los componentes importantes, el 40% aproximadamente es la energía que gasta para producir el Portland. Nosotros seguimos produciendo Portland a carbón de petróleo. Con eso alimentamos el horno. Y después tenemos otro problema. que el horno produce ¿verdad? Pero tenemos malos molinos ¿no? Y entonces eso genera otras dificultades. Entonces, una de las cuestiones por qué el sector privado es más rentable que el sector público tiene que ver con la tecnología que utiliza, tiene que ver con el combustible que utiliza y tiene que ver también con la gestión ¿verdad? Donde también hay que mejorar. Pero estos dos componentes son importantes. En Portland, en Uruguay, en Portland, en Uruguay, la última inversión fue del año 60 y después hasta el 2009 no se hizo ninguna inversión. Y en el 2009 se hizo la inversión para comprar el horno. Entonces, tú tienes una industria del Portland ¿verdad? que pasó 50 años sin actualizarse tecnológicamente. Entonces, de ahí, de aquellos polvos llegaron estos lodos en donde vos para actualizar tecnológicamente esa industria tenés que hacer fuertísimas inversiones. Y además hubieron problemas de gestión también históricos. ¿Pinero para hacer fortísimas inversiones hubo en los gobiernos anteriores? ¿Problemas de gestión muy grandes? Se hicieron inversiones que quizás no se hicieron todas las que se necesitaban hacer y quizás algunas se hicieron digamos en una planificación equivocada. Eso está bien. Pero lo que quiero decir es ojo con decir que el Portland porque nosotros tenemos ahí un patrimonio de piedra caliza muy grande que es propiedad del Estado Uruguayo que tenemos que rentabilizarlo mercado para eso existe. Pero claro, cuando vos pasás 50 años sin invertir en una industria después cuando tenés que hacer algunas inversiones claro, tenés muchísimo para hacer. Igual la gestión de ANCAP ha sido bastante cuestionada con motivos suficientes. Sí, sí, sí. Por supuesto que la gestión de ANCAP fue cuestionada. El gobierno del Frente Amplio. Por supuesto que la gestión de ANCAP fue cuestionada tuvo sus problemas y de la discusión sobre la gestión de ANCAP ya pasaron como 7 años, ¿verdad? Pero ahora estamos de vuelta con el tema de la reglasificadora por ejemplo también. Ah, podemos discutir de la reglasificadora yo no tengo ningún drama de discutir sobre la reglasificadora pero lo que digo es a veces se utiliza determinadas cosas. En el 2014 hubo un cambio de presidente y ANCAP en los últimos 5 años dio ganancia de 200 millones de dólares. Así la entregó el Frente Amplio a este gobierno hoy está dando pérdidas. Sánchez, como nos queda no mucho tiempo no quería dejar de preguntarte por otro de los temas que ha estado en la rendición bastante fuerte que es el tema del traspaso de dinero de colonización de asentamientos. El otro día estuvimos acá con el senador Botana que cuestionaba esa propuesta con unos argumentos que se pueden compartir o no porque él decía de sacarle plata a los pobres para dárselas a Montevideo que es más rico pero más allá de eso él decía que lo que convenía en esta situación para poder mejorar el tema era el endeudamiento con organizaciones como el BID por ejemplo endeudarse fuerte al Frente Amplio le ha costado solucionar el tema claramente hay más de 600 asentamientos en fin ¿comparten esa postura del endeudamiento externo? ¿hay chance de que junto a la coalición por ejemplo impulsen algo así? Sí, a ver varias cosas yo creo que el gobierno está desvistiendo un santo para vestir otro que es parte del mismo problema sí, es lo que han dicho todos los que se ponen ahí los pobres de la tierra no tienen posibilidad de permanecer en la tierra van a los asentamientos ¿no? eso es básicamente así los trabajadores rurales entonces colonización viene siendo agredida desde la LUC que le quita del imperio de la ley 90.000 hectáreas cambiando el criterio de quienes son colonos pasando por el presupuesto nacional que le rescortó el 90% del presupuesto de financiamiento público y ahora que se le quita el resto del financiamiento que tenía colonización que son esos 30 millones de dólares con lo cual deja colonización sin posibilidad de hacer nuevas inversiones de tierra y hay mucho productor y mucho trabajador y mucho aspirante a colono que la necesita entonces para nosotros el camino no es de financiar colonización para ver cómo atendemos la situación de los asentamientos ese dinero aparte es exiguo en realidad para resolver el tema de los asentamientos sí, además 30 millones de dólares es muy poco para lo que ese ha sido un argumento también de los críticos de la... sí, sí, ese también es muy poco pero el planteo particular es nosotros tenemos que seguir teniendo colonización como una... mirá, el 50% de los lecheros del Uruguay son arrendatarios son los que necesitan de colonización ¿por qué? porque necesitan aumentar la superficie de campos de recría porque necesitan un montón de... tienen un montón de problemas que no lo pueden dedicar a la producción y un tambero hoy tiene un... a veces los tamberos chicos ganan 20 mil pesos por mes 25 mil pesos por mes ¿no? o sea, no estamos hablando de... estamos hablando de la gente que efectivamente necesita colonización ¿verdad? entonces me parece que el camino de destruir colonización es algo que está muy mal y que es un error del gobierno que hay que buscar recursos para trabajar en los asentamientos sin lugar a dudas porque ahí hay que hacer una fuertísima inversión que no es solo construir casas sino es construir digamos ciudad ¿no? es construir derechos porque si... si construimos cada vez más lejos lejos de los servicios públicos después tengo que llevar la calle después tengo que llevar las escuelas o sea, genera un montón de costos entonces muchas veces estas cuestiones tienen que abarcarse con una mirada de hábitat ¿no? es decir, cómo generamos equipamiento público cómo generamos construcción de ciudadanía espacios para para que la gente pueda interactuar yo que sé sacude en Montevideo cerca de donde yo me crié digamos es un efecto importantísimo ¿y cómo surgió sacude? con la regularización de cinco asentamientos y entonces en vez de hacer un centro comunal para cada uno de ellos se dijo bueno, vamos a invertir fuertemente para que haya una institución que brinde deporte actividad de sociabilidad y es un gran logro del barrio ¿verdad? y defendido por todo el barrio entonces las inversiones tienen que ir por ahí hay que buscar los recursos nosotros estamos dispuestos a trabajar en ver de dónde pueden salir los recursos para tener una fuerte inversión en el tema de vivienda y particularmente los asentamientos porque es uno de los problemas ¿no? digamos la situación por la que atraviesan muchos gurises que pensemos solo en esto si tengo que ir a la escuela y salgo pisando barro y voy con los pies húmedos todo el día solo esa situación es terrible ¿no? entonces ahí hay que trabajar ¿te parece viable lograr un acuerdo con parte de la coalición que no le gusta esto como para poder darlo vuelta ¿está trabajando en eso? yo soy de los que piensa que yo soy oposición pero no estoy para oponerme a todo estoy en definitiva para criticar lo que está mal y construir soluciones entonces en la medida en que haya propuestas y herramientas para las soluciones reales de la gente van a contar con nuestro voto Nico tenías una pregunta si el miércoles es la interpelación por el puerto se puede presumir que la coalición de gobierno va a llegar a alguna definición en conjunto más allá de que hay diferencias con algunos de los socios por ejemplo con Cabildo Abierto que ya dijo que va a esperar a la interpelación para ver qué posición toman desde el Frente Amplio han tomado alguna iniciativa de conversar por ejemplo con Cabildo Abierto con el Partido Colorado que también tiene una mirada distinta sobre el tema para ver si se puede construir algo en conjunto nosotros hemos conversado con todos porque estamos muy preocupados por esta situación que no es nada más pero hemos conversado incluso en las comisiones esta es una entrega brutal de soberanía que además va a encarecer la economía uruguaya el 60% de lo que consumimos en los supermercados que están en la góndola es importado y mucho de eso va a tener un sobrecosto a partir de que se crea de manera ilegal un monopolio en el puerto de Montevideo que mañana puede aumentar las tarifas de esas transacciones y la vamos a pagar todos los uruguayos entonces a mi me parece que este es un tema gravísimo en el cual el gobierno no defendió el interés nacional ¿verdad? y llegamos a un grado yo lo pongo con un indicador el puerto de Montevideo lo fundó una armada ¿no? la armada española desalojan las instalaciones de la armada del Uruguay del puerto de Montevideo y ahora van a ser oficinas de catún así ese es el ejemplo pero la pregunta es si habían negociado algo por ejemplo con Cabildo Abierto para llegar con algo en conjunto al miércoles no, no, no nosotros no hay espacio porque yo escucho hablar a Cabildo Abierto y me da la impresión de que tiene una mirada muy parecida a la del Frente Amplio de hecho dijeron que se podían desacoplar del tema de apoyo ojalá que la coalición en su conjunto se dé cuenta de que lo que tenemos que hacer es volver a punto cero esta situación declarar nulo este acuerdo y negociar de vuelta con la empresa porque francamente este es un acuerdo muy inconveniente para el país Cabildo evitó un juicio millonario contra el Estado Uruguayo con esta Catún así no pagó un solo timbre de abogado para presentarse a ningún juzgado internacional solo lo único que hizo es mandarle una carta diciendo mirá que te hago juicio si hago esto y el gobierno fue y se entregó Cabildo critica este acuerdo pero al mismo tiempo dice es igual que lo que hizo el Frente con UPM está bien y bueno es la opinión de Cabildo no es igual que lo que hizo el Frente con UPM pero nosotros no le regalamos UPM el puerto Montevideo nada más ni nada menos mire nosotros en Uruguay se define frontera pladera puerto no se si no le dieron más todavía no 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 le dimos más te puedo asegurar te invito después te voy a mandar el informe que tenemos vas a ver que no le dimos más estamos haciendo un ferrocarril para ellos directamente no solo para ellos pero también para ellos no solo para ellos pero también para ellos pero en este caso es distinto en este caso es distinto porque lo que se pasa es primero creo que es lo primero que nos tendría que alarmar hay una sentencia del año 2008 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dice claramente que para que haya un monopolio en el puerto de Montevideo tiene que haber una ley ustedes vieron alguna ley la presentaron la presentaron la presentaron la presentaron alguna ley que diga que en el puerto de Montevideo hay monopolio no por tanto es ilegal lo que hizo el gobierno Leo y lo que merece entonces cuando el gobierno actúa por fuera de la ley que lo cuestionemos todos ¿piensa presentar algún recurso si esto se aprueba entonces si es ilegal? bueno veremos cómo va qué es lo que surge de la interpelación y después veremos cuáles son los pasos subsiguientes claro quiero decir si se aprueba se entrega Pepi el camino es ir a la justicia y tal vez puede ser uno yo no lo descarto lo que digo es nosotros vamos a una interpelación en donde a ver el ministro primero dijo que tenía informes después dijo que no tenía los informes después lo declaró secreto los informes resulta que no existen los informes resulta que hay un fallo del 2008 que tendría que haber hecho que el gobierno dijera si la justicia de mi país dice esto en realidad además debería defender el interés nacional pero segundo lo que reclama Catuna sí yo no tengo ningún problema con la empresa la empresa reclama su interés hace 20 años que lo reclama y por qué no se presentó en el CIADI hace 20 años porque no lo puede ganar porque no tiene razón porque ellos son operadores de una terminal especializada de contenedores eso no quiere decir que no existan otras terminales en el puerto ellos dicen no como yo soy de una terminal especializada no puede haber ninguna otra ¿no? y eso no es verdad porque esa es una decisión soberana del Estado Uruguayo y eso que viene reclamando Catuna sí hace 20 años no se presentó nunca al CIADI porque todos los abogados seguramente de Catuna sí habrán dicho no ganamos porque no tienen razón ahora el acuerdo ya está avanzado o sea cuál es la posibilidad para dar marcha atrás digamos bueno veremos nosotros a ver acá lo que tiene que quedar claro es a mí me genera muchísimas dudas y yo quiero escuchar también qué es lo que dice el ministro que sería muy bueno porque acá se ha manejado con un grado de opacidad horrible cómo se negoció esto se negoció a espaldas de la gente nadie sabía que estaban negociando esto ¿no? hasta que se firmó no hasta que se firmó nadie sabía nada ¿verdad? porque tampoco se sabía que se estaba negociando con UPM se sabía que estaban las negociaciones se sabía que estaban las negociaciones y tampoco los beneficios que se le dio a UPM en su momento eso después fue todo público ¿verdad? porque hay un proceso de negociación con cualquier empresa que que tiene un grado de reserva y eso está bien pero todo el país sabía que se estaba negociando la instalación de una nueva planta acá el país no sabía que se estaba negociando una empresa que tenía una concesión que le quedaban 10 años ¿verdad? llevarla 60 años ¿no? y además en régimen monopólico el anuncio oficial si mal no recuerdo lo hizo el presidente del parlamento en la rendición de cuentas este año al principio el 2 de marzo ¿y cuándo empezaron a negociar? todo el año pasado mientras estábamos todos preocupados por la pandemia estaban negociando me quedó picando una de otro tema a ver pero que dijo que Ancap dio ganancia en los últimos años y después de que hubo que inyectarle 900 millones de dólares y pagando sobre el precio de los combustibles enorme pero escuchá si querés discutir porque no me la podés tirar así porque hace 7 años que la venimos discutiendo pero es verdad digá la tirabas en el último minuto no porque si estuviera más despierto otra hora capaz que la tiraba de primera me quedó picando que dieron ganancia no puede decir que dieron ganancia bueno Ancap dio ganancia 200 millones de dólares de ganancia en los últimos 5 años ¿verdad? tuvimos que meter no, no, no pero a ver tuvimos que meter también me parece que es bueno ir con el que rigor estamos analizando porque Ancap tenía una deuda y bueno vos lo estás trayendo y lo estás trayendo no admite que hubo que capitalizarla con una si hubo que capitalizar yo no estoy diciendo que no admita estoy diciendo si me escuchaste voy a decir lo que querés hubo una operación de deuda que se transformó una deuda que era Ancap a una deuda pública nacional ¿verdad? y esa es la capitalización de Ancap y en esa operación según la ministra de economía y finanzas actual que fue a la justicia a decir que fue una operación beneficiosa para el país porque ahorró más de 200 millones de dólares entonces me parece que las cosas hay que poner en su justo término porque el gobierno está muy acostumbrado o algo es el gobierno a gritar una cosa en la pulpería y otra cosa en la comisaría ¿está? entonces cuando fue a la justicia a la comisaría resulta que fue beneficioso el acuerdo afuera habrá sido beneficioso la manera de manejarlo pero el agujero que dejaron no fue nada beneficioso pero lo ha admitido de Astoria pero no necesito ni que lo admita ni el gobierno ni Astoria ni nadie pero yo te estoy diciendo algo muy en general que se dice 800 millones de dólares que faltaron no faltaron no se lo llevó ni Raúl Sendik ni nadie están en las cuentas públicas están ahí pero esto es muy común de algunos autores del gobierno que dicen por ejemplo pa no sabíamos que había tanta informalidad en el Uruguay ¿no? y resulta que después el mismo gobierno la ministra de Economía le presenta a los inversores que dice el Uruguay país de mayor formalidad de toda América Latina entonces a mí me molesta muchísimo que se discuta con falta de verdad ¿verdad? que se diga una cosa en la pulpería del pueblo y después cuando hay que presentarla a los inversores internacionales dice el país que tiene mayor estabilidad pero no es el caso de la capitalización es el caso es el caso porque dijeron que la empresa estaba fundida y es falso que la empresa estaba fundida porque no estaba fundida ¿no se fundió porque el Uruguay le asumió la deuda porque el accionista capitalizó y eso se hizo pero lo que no se puede establecer es que teníamos una empresa fundida ¿verdad? entonces me parece que ¿no estaba fundida en la capitalización? no lo que hizo fue una cancelación de deuda anticipada porque le servía ¿verdad? y se endeudó a largo plazo el Uruguay la rescató porque la servía pero no tenía no la podía pagar no tenía no contaba no la podía pagar ¿cómo que no? la podía pagar por sí mismo la podía pagar por sí mismo lo que pasa es que acá acá hay una discusión que se ha hecho ¿verdad? que siempre vuelve frente a cualquier escenario a Raúl Fernando Sendo ¿no? hasta en Twitter no lo mencionamos no, no, no ya sé pero lo menciono yo porque es lo que está por detrás no, lo trajo usted lo trajo usted con los 800 millones pero eso es un hecho pero eso que fue del año 2014 y que desde mi punto de vista fue cosa jugada donde en definitiva hay errores de gestión hubieron problemas en ANCAP ¿verdad? no se puede traer permanentemente entonces ANCAP dio ganancias en los últimos 5 años ¿verdad? gracias a que había sido capitalizada no, no gracias a eso no y también es que pagamos los combustibles altísimos no, pero ¿sabés por qué pagamos los combustibles? bueno, vamos a los combustibles vamos de vuelta a los combustibles no, pero pará dejame decir esto los combustibles en Uruguay son caros por los impuestos no por ANCAP y el que se comprometió a bajar los combustibles sabía eso ¿verdad? y lo que tenía que haber hecho es bajar los impuestos y no subirlos porque lo que hizo fue sumir el IMSI entonces si vamos a discutir en serio ANCAP representa el 45% del precio de las NAC el resto son subsidios e impuestos entonces que se le sea claro a la gente en realidad lo que hay que hacer para bajar las NASTA es bajar los impuestos está bien pero el frente o en este caso usted no es claro porque con algunas cosas que dice que son hechos no admite la capitalización lo que significó eso no, no, pero ¿cómo vas a decir que yo no admito si te dije que yo admito? ¿en qué momento dijiste? pero usted es decir que fue beneficiosa que fue parte de una operación que dio ganancias y dio ganancias para el Estado Uruguayo y lo dijo Arbeleche en la justicia al tal Arbeleche ¿por qué lo dijo? bueno Sánchez, senador muchísimas gracias por su tiempo por acompañarnos estamos recontrapasados pero ha sido un placer conversar con usted es un placer con usted y con Leo también me gusta ahora la siguen en la tarde la siguen en la tarde gracias Sánchez hacemos la pausa amigos enseguida venimos para compartir no se vayan gracias gracias